Me vuelve loco No relajes, la negra que yo subí ayer Todos los cuartos se lo doy A Rosita, que ella se llama Rosita Yo creo que, excusame Rosita que mencioné tu nombre Le doy todos los cuartos y me vuelvo loco Cuando esa mujer me pone a boca arriba Así que me levanta esas dos patas Y me pasa la lengua así, mira De arriba y para abajo Tú dices que tú Tienes una relación con Rosita No, relación no Ella Me ama más muy chiquito Y me gusta Te gusta como ella lo hace Una sicaria Esto es Edith TV Juventud Presenta, señores, contenido picante, picantísimo De mi bloque y de tu bloque Hoy me encuentro en Villa La Fe Este fue el barrio que me vio crecer a mí aquí En la zona de Verón, Bávaro, Punta Cana Hay un nuevo talento por ahí Que el chamaquito la pone durísimo En la cámara El chamaquito durísimo cantando Realmente el chamaquito llamó mi atención Nos conocemos desde pequeño Él llamó mi atención Realmente le llaman el chico malo Yo vine a hacerle una entrevista a él hoy Aquí a este Bajo Mundo Como pueden enfocarme En mi camarógrafo Enfócame por ahí Para que la gente le llegue al sistema Este es Villa La Fe Aquí Villa La Fe vio a D&D TV Juventud Crecer De aquí sale de D&D TV Juventud Real Este no es mi nacimiento Yo crecí aquí Yo vine a entrevistar a ese joven Porque ese joven tiene un talento Extraordinario y fenomenal De verdad que sí Vamos al flow Que hay más trapo que te funda Bien ¿Cómo tú estás, amigo? En el flow de Zulu ¿Tú estás bien? Estamos ready ¿Y esos moñitos? ¿Cómo hablamos de esos moñitos? Tú sabes, flow, vainas ratas Tú sabes con los morenos ¿Me entiendes? ¿Van a Pilegringas tú con esos moñitos? ¿Qué te digo? Tú sabes que uno Ruling de todo Una magringa de todo Oye, yo ando detrás de Chico Malo Me hablaron de Chico Malo Es más, él me tiró por Instagram Él me dijo que me iba a esperar aquí En este bloque Como yo soy de por aquí Aunque no estoy viviendo por aquí ahora Me dijo que me iba a esperar aquí A las 4 de la tarde Háblame de Chico Malo Chico Malo, sí Chico Malo El de la tetera Sí, él canta un tema, ¿verdad? La tetera La tetera Ese chamaquito está por ahí Él debe de estar por ahí En su casa De nada debe de estar Él, sí Escúsenme a los tigres Los tigres, escúsenme Tengan Ustedes son míos Todos ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Los tigres del bloque ¿Qué es lo que? Manso, manso Tú sabes Tranquilidad ¿Cuál es el prieto que la pone De verdad? Uno No hay que que la pone Pero uno Da lo de uno también Ya, vamos al flow Llama de Chico Malo Vamos para allá Chico Malo Sí, sí Llama de Chico Malo Esto es la vuelta De ahí de TV Juventud La vuelta Trabajando De ahí de TV Juventud De los tigres también Debe de estar Tú sabes Ven, ven Espérame, espérame ¿Cómo es? Debe de estar en hambre Y de todo agobiado Porque tú sabes Que él es un loco Y siempre está Tú sabes ¿Cómo así? Párate ¿Cómo que él es un loco? Que es un troteado Un demente Él no anda en eso Él es como así De nacimiento ¿Me entiendes? Lo que él pinta En las redes sociales Eso es Eso es Eso es real Él es crudo Así mismo ¿Qué es lo que él pinta En las redes sociales? Tú va a ver Vamos allá Vamos allá ¿Y qué es lo que? ¿Se puede entrar para allá? Claro, chico Chico Malo Aquí hay una gente Que te frenaron ¿A quién? No sé Mira a ver Chico Malo ¿Qué es lo que es? A ver A ver A ver A ver A ver Chico Malo ¿Qué es lo que es? Oh, mi hermano ¿Qué es de ti, mi hijo En tu manito? Yo tengo sacos El rato buscando Acostado, manito Acostado Tú sabes Tranquilo En mi casa Aquí, acostado Chico Malo Esa cámara Es la que te va a meter Con Dios, manito Con Dios En el nombre de Jesús Amén, amén Amén Tú tienes sacos El tiempo forzando Me pusiste un DM Ayer Que realmente Llamó mi atención ¿Me entiendes? Tú tienes sacos El tiempo forzando Aquí en Bávaro Mi loco Háblame de tu trayectoria Yo vine a hacerte una entrevista Para que tú me hable De tu trayectoria Pero yo quiero que tú Te pongas un pantalón ¿Qué es lo que es con eso? No, eso es un pamper Mi loco Que yo tengo puesto Eso es un pamper Porque yo duermo así ¿Tú me entiendes? Cuando mi mami no me da mi leche Yo me quillo Y me pongo un pamper Yo me pongo un pamper Para botar el quille ¿Tú me entiendes? ¿A botar el quille de qué? Si mi mami no me da mi leche Me quillo ¿Es un tema que tú tienes En las redes sociales? Por ahí hay un tema, sí Que yo lo saqué Ya hace un tiempesito ¿Tú me entiendes? Que hay un sonidito de todo Pero cuando ella no me da mi leche Me quillo Y me pongo el pamper Ahí ya yo me siento un chis mejor Pero tú te lo pones para dormir Me dicen que tú andas Con ese pamper en la calle también Claro Es que ese soy yo Con mi pamper Cuando yo no lo tenga puesto El pamper La gente se va a sentir mal Mal conmigo Cuando yo no tenga puesto Ese pamper Y no ande con mi tetera Se va a quillar la gente Háblame de esa tetera Manny Mierda Enfócame ese personaje Enfócame este pan ¿Qué es lo que? Ya nuevo bote Ahora es tetera Ya nuevo bote Ahora es tetera Para que baile Y para que goce Chu Para la chu Para que la chupe Güey Tus personajes Ya ese pamper Se adaptó a tus personajes ¿Tú harías ser real Con ese pamper? Sí Ese soy yo Tú el tiempo Con el pamper Y voy para el pandealofockel Con el pamper Yo quiero ir para allá Pandealofockel Con el pamper Y con la tetera Con el pamper puesto Desde aquí hasta allá Ya tú sabes ¿Tú te atreves a entrar A la cabina de alofockel Con ese pamper puesto? Claro Que para allá que voy Pandealofockel En pamper En una guagua En una guagua No en carro privado No en una guagua Hasta allá Porque esa es mi ropa Es que esa es mi ropa Esa es tu ropa ¿verdad? Claro manito El pamper Vamos para la calle Vamos para la calle Vamos a venderse su ropa ¿verdad? Yo para mi lado Desde aquí vivo en toda la vuelta Ay por este pana Está fundido ¿verdad? Manín ¿Por qué tú estás fundido? Oh La olla manito Me tiene Me tiene El cerebro calco mío La olla La mala La crisis que hay Tú no ves con mi casa Mira mi casa Enfoca mi casa Antes de salir Para la calle caminar El favor Y excusa Enfoca mi casa Ven Yo quiero Centrarme contigo En una entrevista ¿Me entiendes? Sí pero no te puedo Enseñar mi casa Sí sí Vamos allá Vamos allá A mi casa Que eso es lo que me tiene El cerebro A mi calco mío Ven mira Mira mi casa Esta es tu casa ¿verdad? Sí aquí es que yo vivo Tú me entiendes No tengo nada No hay nada Ni que cocinar Ni nada Una cámara más Tú me entiendes Pero hay gracias a Dios Por todo Gracias le doy a Dios Tú me entiendes Porque estoy vivo Estoy en salud Y estoy trabajando Por un sueño Y mira donde Dios Te mandó Que yo andaba atrás de ti Que quería que tú me tires Para el aire Tú me entiendes Tú vas para el aire ya Ahora vamos para afuera Vamos para afuera Dale dale Como tú quieras Yo lo que quiero ver Es si es verdad Que sea tu personaje Y que no te da vergüenza Que la gente te vean No no me da vergüenza Yo tengo calor Es que yo Tengo calor Y yo ando así Tú me entiendes Es que yo ando así Por todos lados Vamos Vamos al flow Ojalá YouTube No me censura el video No YouTube Esa es mi personalidad Yo soy así Chancea lo que le duro Oíste Dame toda la pregunta Que tú quieras Me dijo Que lo que Cómo Cómo surge ese personaje En ti De esa tetera Y eso Y ese pamper Y toda la vaina Vemos que La gente también Me están mirando Enfócame la gente Y el tempo No tiene No tiene vergüenza Mira como Está en la calle Pueden ver mi gente Háblame de ti Real Real Háblame de tu vida ¿Qué tiempo Tienes tú en la música? Yo en realidad En la música Tengo como Cinco años Metiendo mano Profesional y grabando Pero yo siempre Quiero ser artista Mi vida entera Siempre ¿Cuál fue el motivo De tú coger la música? Oh La olla manito La situación Que estamos pasando No tenemos para comer No tenemos para nada Para nada Ni para comer Ni para pagar una casa Mira el rancho Que uno vive Debaratado Entonces hay que hacer algo Que la gente le dé para uno Y uno cambie de vida ¿Entiendes? En este caso ¿Tú perdiste la vergüenza Allá manito? Claro Se la come el burro El burro El burro se comió Mi vergüenza Allá yo no tengo No sé lo que es Eso Ay por el tipo Está troteado Vamos para allí Vamos para allí Porque qué Cández de tirar a la policía Aquí No La policía me quiere Y me ama Y me saludan Y yo le digo Que papá Dios lo bendiga Porque ellos me cuidan Porque yo soy chico malo El real guandulero ¿Tú eres el nuevo talento Más influyente de esta zona? En realidad En realidad Yo creo que sí ¿Por qué te digo que sí? Porque Yo soy un personaje sano Personaje que me quiere Todo el mundo Los niños Todo el mundo ¿Me entiendes? Yo hago música para los niños Para los grandes Para todo el mundo Y ellos me quieren Yo soy sano Por eso yo soy mi influente ¿Tú no consideras Como que tú estás Como mal de la mente A una persona joven Como tú Así aparente Salir para la calle Con un pamper Y una vaina? No manito Porque es que esa es mi ropa Es que esa es mi ropa Yo no me siento mal Así que yo me siento bien Ahora si yo me pongo un pantalón Ya me da vergüenza Me da vergüenza Ponerme un pantalón A mí me da vergüenza Porque yo siento Que estoy mal vestido ¿Tú me entiendes? Pero así ya Y más con esta calor que hay Con el poloche Yo me sentía mal Tú no me quité la ropa Ahora yo me siento bien Ahora yo me siento bien Chico malo Háblame de ti Yo tengo mucho tiempo Conociéndote ya Yo se lo dije a esa cámara Ahí ¿De dónde eres tú real? Oh yo soy de los guandules De los guandules Por eso es que me apodan El real guandulero De allá De la capital ¿Qué tiempo tú tienes Viviendo aquí en esta zona? Yo conociéndote Tengo mucho tiempo ya Pero ¿Qué tiempo Tú tienes que llegar A esta zona? Oh yo tengo aquí Que llegué como Como 10 años 11 por ahí De 10 a 11 años Vine de la capital Para acá ¿Cuál fue el motivo De tú venir de Santo Domingo Para acá? Oh La vida que yo llevaba La vida que yo llevaba Era demasiado Como acelerada ¿Tú me entiendes? En la calle iba Y iba demasiado rápido Entonces Dios me mandó para acá Porque aquí La vida es sana La vida es tranquila En una zona de trabajo ¿Tú me entiendes? Y aquí se vive tranquilo Aquí Dios me está guardando Para una estrella Sí, claro, man Manito La primera vez Que tú llegaste aquí Llegaste con una familia tuya ¿Cómo tú llegaste aquí a Bávaro? ¿Quién te recibió? Oh no A mí me trajo Fue una mujer mía Una mujer que yo Tú sabes Empuñé por ahí Y me trajo para acá Y me recibió La hermana de ella Que es su cuñal Mi cuñal Mi cuñal Me recibió Y yo viví en la casa de ella Duró un tiempo ahí Pero tú viniste Tú no viniste con la música Porque tú me dices Que tú tienes 5 años en la música Y tú dices que tienes 11 años Que viniste de Santo Domingo aquí No Yo no vine con la música Pero la música yo la tenía en la cabeza Quería ser altita Pero aquí fue que yo Porque aquí es de una zona tranquila Entonces aquí hay trabajo Hay un ejemplo Una cosa más mejor que es la capital Y aquí fue que me puse la música Tú me entiendes aquí Aquí en Verón Fue que yo empecé a hacer música Profesional y de verdad Cántame un tema Eso que tú tienes profesional ahí Oh Yo te puedo cantar ¿Cuál tú quieres que yo te cante? El que viene Claro que tú me cantes El de la tetera Por ahí Eso sí Ah pero yo te lo voy a cantar Pero yo quiero que los muchachos Los que están atrás De la cámara No, no, no Hasta ahí mismo Si tú quieres ¿O tú quieres que se pongan para acá? Pongan para acá Pónganse para acá Vengan todos Para que ellos vean Que el personaje Me influyente de Verón Es loco Ven, ven Sí, entonces Ey, yo te voy a decir Ya no es bobote Ustedes van a decir Ahora es tetera Bueno, bueno ¿Oyeron? Ya no es bobote Ahora es tetera Ya no es bobote Ahora es tetera Pa' que baile y pa' que goce Chú pa' la chú Chú pa' la chú Chú pa' la chú Pa' la chú Pa' la chú Entonces yo voy a rapiar el verso Ahora es tetera Ya se acabó el bobote Ven cruzar pa' mi bloque Pa' darte con estas doce Soy chico malo pa' que tú Usted lo goce No me hable de bobote Que usted nadie Lo conoce Tetera Pa' que tú lo bailes en cuera Pa' que te pongas en pose Mami De todas maneras Si la calle está caliente Camina por la acera Sabemos que tú eres puta Que se lo da a cualquiera Ya no es bobote Ahora es tetera Ya no es bobote Ahora es tetera Ay, ya no es bobote Ahora es tetera Venga, yo que lo que ¿Cuál quiere que te cante? El chamaquito le mete durísimo, ¿verdad? Güey, háblame de ese sistema ¿Qué tiempo tú tienes Utilizando ese pample? Oh, como, como Como cuatro años que tiré el tema de la leche Porque yo tengo un tema de la leche ¿Va qué? Cuando mi mami no me da mi leche ¡No me quillo! Cuando yo tiré ese tema Fue que yo me puse el pample De ahí para acá ¿Tú no te has quitado un pample, Manu? Nunca Manu, me siento mal Me da fiebre Yo me he intentado quitarmelo Y me han enfermado No relajes, no relajes Para mío, ¿verdad? Me lo quité y me dio el COVID Me llevan hasta para el hospital Y de esto cuando me lo pusieron Fufu nuevo Chico Malo Yo hacerme famoso con la tetera ¿Tú me entiendes? Porque ya no es bobote Ahora es tetera Entonces yo veo con la artista Los artistas que están pegados Están mentando la tetera Todito Y yo Llego Pero ahora es tetera Y tiene el tema Ahora es tetera ¿El tema tú lo tienes en YouTube ya? Sí, el tema está en YouTube Pero está en YouTube Es con una foto No di que con el video Porque en verdad no hay recursos ¿Cuál es el nombre de tus redes sociales Para que la gente te busquen Y te sigan Que yo sé que te van a seguir sacos, gente? Chico Malo El Real Guandulero En YouTube En Facebook Y en Instagram En Instagram Chico Malo El Real Guandulero El Real Guandulero Chico Malo En todos los lados Mi gente, apóyenme Que esta olla me está matando Estoy pasando de todo hambre Y de todo trabajo Necesito de que papá Dios Me mande esa bendición Malito ¿Tú no trabajas? ¿Tú nunca te has empleado Aquí en Bávaro? Porque tú es una zona de trabajo No me he empleado Porque tú sabes que No le dan empleo a todo el mundo ¿Entiendes? Tú sabes Mira el flow mío El flow es el flow mío Yo vivo en el joseo Del día a día en el joseo Un pana mío tiene un motor Un pana mío que le dicen César el Negro Tiene un motor Y él a veces me lo empresta Yo tiro un pasajero Dos pasajeros Y él tiene una etufita En su casa Porque yo no tengo etufa Tuviste Y allá a veces Yo voy con sempeche Hacemos un arrocito con huevo Y comemos tranquilo ¿Ese es tu día a día aquí? Levantate en ese motor Y con chao Él me lo empresta El pana mío César el Negro Me lo empresta el motor Y yo tiro tres pasajeros Hago uno y medio Y ahí está la comida y la cena Tu ejemplo a seguir Con eso ¿Qué tú quieres lograr en la vida? Con esa tetera Y ese pamper Y eso Aparte de que tú quieres ser artista Pero tú debes saber que Como que tu personalidad baja Con esa figura Andando en el barrio Así que tú ¿Qué tú opinas de eso? No Porque yo lo que Lo que le voy a dar Es un buen mensaje A la juventud A la nueva generación Que se puede Sin hacer lo malo ¿Tú me entiendes? Porque a mí me gusta el pamper Y la tetera Me gusta Me gusta chuparla Y vaina Pero No le estoy dando un mal consejo A la nueva generación Ellos están viendo Que cuando yo suba Ellos van a ver Que Dios me ayudó a lograrlo Con la tetera y el pamper Y Van a coger un camino bueno No van a ser delincuentes ¿Tú sientes que Lo que tú estás viviendo Ahora mismo Con tu figura física Es como Un ejemplo como De influencia Para los demás ¿Tú opinas de eso? Oh claro De superación De superación ¿Por qué tú me estás queriendo decir Como que tú estás Influenciando Los nuevos talentos? Hay que hacer su diligencia Manito Porque ya que Mira El género Cuando tú ves que tú tienes Pile de talento No te apoya No te apoya El género urbano El género urbano No te apoya ¿Qué opinas tú Del género urbano Sobre el apoyo A los nuevos talentos? Y ya Estoy con todito Porque no apoyan Real manito No apoyan Mira lo quiero a todos Bendiciones para todito Y respeto Pero no apoyan Cuando tú ves que tú tienes Una vaina buena No te apoyan Ni te miran los mensajes Ni nada ¿Con quién te gustaría grabar Gracias por los momentos felices? Gracias por los momentos felices Por secarme el llanto Cuando me sentía triste Gracias Dios Por mantener mi madre Vives el regalo Más grande Que me ha dado En la vida Gracias No sé cómo agradecerte Pero tú no crees que me han hablado ¿Qué te consideras un loco Igual que Bulín? Un loco manso No un loco Porque hay locos Que andan haciendo daño ¿Tú me entiendes? Sino un loco manso Que me gusta ponerme el pamper Y me gusta la tetera Con Bulín me gustaría grabar también Con Bulín 47 Dos locos A Bulín le tengo ese disco Cuando mi mami no me da mi leche Yo me quillo Con Bulín El Rimi Sí, pero dámelo el tema Dámelo, dámelo Te canto una trofa El tema, sí El tema de loco Sí, ese mismo Sí, sí, sí Cuando mi mami no me da mi leche Yo me quillo Me quillo Y grito guay 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 Quiero mi leche Guay 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 Quiero mi leche Dame mi leche Que estoy desesperado Con la chapa que tú tienes Mami yo estoy liquidado A mí me gusta cuando te lo hago de lado Y en otras posiciones Dime así Ay, la tipa fuma hierba Todos los días por montón Ella me dice que la traiga en un camión La agarro por el pelo En toda la posición Yo la mango Hasta en el callejón Y grito guay 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 Doro, doro, doro Chamaquete Toma Manín Manín ¿Cómo te gustan las mujeres a ti real? A mí me gustan Todas Pero mi preferida Yo te puedo decir una vaina Manito y escúchame Rompe, rompe Manín Esa cámara es tuya A mí me gustan todas las mujeres Todas Me gustan blancas Me gustan priesta Me gustan rubias Pero mi delirio es una negra Que me mama el chiquito ¿Cómo así? ¿Cómo así, loco? ¿Cómo así, güey? Me ha tenido suerte en estudiar Porque yo entrevisté a una negra Ayer así que habló Dice que le gusta Dice que hacerle eso a los hombres La que tú subiste Yo la vi ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo la vi, manito La negra que tú subiste Porque yo te sigo Me vuelve loco No relajes La negra que yo subí ayer Todos los cuartos se lo doy A Rosita Que ella se llama Rosita Yo creo que Escúchame Rosita Que mencioné tu nombre Le doy todos los cuartos Y me vuelvo loco Cuando esa mujer Me pone a boca arriba Así que me levanta Esas dos patas Y me pasa la lengua así Mira De arriba y para abajo Tú dices que tú Tienes una relación con Rosita No, relación no Ella Me ama más muy chiquito Y me gusta ¿Te gusta como ella lo hace? ¡Ay! Una sicaria Me vuelve loco Veo a Dios cuando me lo hace Mi gente Esa entrevista está ahí La negra está hablando ¿Verdad? Que a ella le gusta hacer eso Y mira que dice este pana Manito Estamos en Verón Y esa tipa Yo le doy el cheque Y le digo Mami Dame 100 pesos al favor Para yo cenar Cuando yo cobro Ahora Una chiripa Que hago una chiripa Porque yo no tengo empleo fijo Una chiripa De una construcción El mismo pana mío Que me presta el motor Es de la construcción César el negro Y él a veces consigue De ayudante Cuatro días Me gano dos mil pesos Se lo doy a la negra A los dos mil Y le digo Al favor Mami dame 100 pesos Para cenar Y ella me lo da Bien O sea que te encanta Como ella te lo hace Pero yo creo que tú me pasas César el negro Por aquí Porque el chamaquito Tú lo mencionas Pásalo por aquí Ya me lo veo Césarito Ven acá Ven acá Dale por aquí ¿No es? Dale para acá Yo lo saludé ahorita No pero tú sabes Mira ¿Cómo tú te manejas Con este pana Este pana Con esa figura Y eso tú ¿Qué es lo que? Háblame de él Imagínate Ya dime tú Ya hay mucho tiempo Liriendo con mi loco Mío Es mío ¿Usted considera Que tú lo mantienes Porque él dice Que tú le das el cheque A él y toda la vagina No uno hace la diligencia Y uno Dime tú Es mío Tengo que ser con él también Es así ¿Qué tú trabajas mío? No uno hace su chiripita De vez en cuando En construcción Que la herrería Y hay un motor por ahí De hacer la diligencia ¿Y si ese pana Algún día llega algo Y se te viera compadre? Eso sería un problema de él No problema mío ¿Usted le viraría A tú algún día? Que no manito Porque él me presta su motor Y le estufa Para cocinar ¿Entiendes? Entonces si Dios me da la bendición Y yo llego a Anderlofokel Yo quería Anderlofokel En Pampel Para allá Santiago Matías Quiero que me entreviste En Pampel ¿Oíste? No bulto Atención Santiago Matías Voy para allá A que me haga una entrevista Con el Pampel puesto ¿Oíste? A Lofokel No bulto Yo quiero que tú me le mande Un saludo ya Para que terminemos esta entrevista A esa gente de las redes sociales Yo sé que esta entrevista Se va a ir viral ¿Me entiendes? Dimele algo Esa gente que te están mirando ahí Manito Muchas bendiciones para todos Que papá Dios me lo bendiga mucho Chicos malos real guanduleros Apóyenme Síganme en las redes Y vamos pa'lante Cero delincuencia Cero vicio Y cero maltrato Y cero discriminación Vamos pa' la cima Ya despídemela con una canción Abre un bailecito bacano ¿Tú querés que yo te cante una? ¿Cuál tú querés que yo te cante? Más o menos La tetera La tetera Que fue que me gustó Sí, sí Ya no es bobote Ahora es tetera Ay, ya no es bobote Ahora es tetera Pa' que baile y pa' que goce Chu pa' la chu Chu pa' la chu Chu pa' la chu Otra vez Ahora es tetera Ya se acabó el bobote Ven cruza pa' mi bloque Pa' darte con estas doce Soy chico malo Pa' que tú te lo goce No me hable de bobote Que usted nadie lo conoce Tetera Pa' que tú lo bailes cuera Pa' que te pongan pose mami De todas maneras Si la calle está caliente Camina por la acera Sabemos que tú eres puta Que se lo da a cualquiera Chupiti Pu, pu Chúpala No, bulto Real guandulero Po, po, po Te dice TV Juventud Suscríbete a la campanita Que estamos activos Po, me quite La hue No, bulto